La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta Llegó el gurú imitado pero jamás igualado Hay un tema que ha sido más o menos recurrente durante esta semana y que en el fondo yo lo que quiero es que los jugadores de fútbol lo entiendan y por qué quiero que lo entiendan porque ellos van a ser los perjudicados el día de mañana si es que siguen con esta política ahora como los entrenadores no se lo explican porque los entrenadores son ex peloteros en su gran mayoría y se quedaron en ex peloteros tengo la obligación de decírselos yo ¿por qué? porque la caja de resonancia es fuerte llegó un señor en el helicóptero ya anduvo con su hélice dando vuelta por el estadio monumental que saludaba y quería ser vitoriado al futbolista no le gustan ese tipo de cosas por lo tanto él estuvo mal segundo los cuatro fantásticos se transformaron en cuatro fantasmas según este señor ¿y cómo se llama? Seastén Piñera y este señor al decir eso toca el epidermis ¿dónde está la cámara? ¿cuál está? ahí toca el epidermis de un hombre que está emocionalmente bien o mal porque un futbolista pasa de bestial a bestia con mucha facilidad un día domingo está bien y el otro día domingo está mal hasta ahí todo mal de ese señor y él es más o menos apasionado con el fútbol porque me acuerdo que hace muchos años atrás cuando yo empecé a trabajar en Radio Portales fui contratado por Radio Nacional y estaba Bigotón Ascargorta y de repente aparece en el Zoom deportivo Sebastián Piñera a mí me han sacado la cresta en el Zoom deportivo desde que nací o sea ya es una cuestión ahora va Carcuro a Beijing ustedes tienen claro que no vamos a sacar ninguna medalla porque es Jetta bueno nunca viaje que se pegaba Martín Varga cuando lo veía decía perdí bueno y yo me entretenía con los controles mirando como me pegaban en cada uno de los canales y de repente veo al señor Piñera que dice así ¿qué le hacen caso a Bombalé? ¿la ha grabado? si Bombalé es un huevón o sea es un guarelo quiso decir bueno al otro día como yo tengo el epidermis sensible se la di con todo en Radio Nacional como él tiene billetón llegó y quiso comprar la radio es verdad es verdad es verdad ¿cuánto vale esta Agustin? pero la Agustin que a este lo tengo que sacar bueno pero a él parece que le pasan cosas con con el fútbol mira que pelearse con el la voz más potente mira que pelearse con el equipo con los jugadores del equipo más potente supuestamente y miren la mala cueva que tengo yo capaz que sea presidente de la república y yo me mando el condoro de haberme peleado con él y que me la tiene guardada porque por último a los jugadores de Colo-Colo les quiso pedir disculpas pero a mí nunca me ha querido pedir disculpas por lo tanto yo no puedo decir Dios mío ¿por qué me haces esto? yo creo que tengo que mirar al suelo y esta cuestión es una cuestión que está en las cloacas y tengo que decir aburrete satanás los vel mandinga diablo guarelo aburranse por favor y de repente guarelo te aparece siempre en las situaciones menos esperadas cuando se te aparece así tenés que hacer así porque es un personaje extraordinario sin saber nada de fútbol trabaja en un canal de televisión ¡pum! sin saber nada de fútbol de ningún deporte es columnista de un diario importante del país ¡pum! sin saber nada de fútbol trabaja en una radio pero llegué a la conclusión que este gallo es de la manito izquierda y la manito izquierda de repente tiene sus cofradías y pertenece a una radio especial ¡tata tata tata! ¡y ahí está! bueno entonces yo por supuesto que hago un llamado a Sarkozy si es que llega a salir presidente el señor Piñera y le voy a pedir asilo político le voy a decir señor Sarkozy mi abuelo se llamaba Joseph Bombalet Cheminade francés yo nunca he adoptado la doble nacionalidad porque me considero ya demasiado chileno ya como adoptar pero ahora capaz que quiera tener un pasaporte comunitario porque me quiera ir ya que se me va a venir con todo si no me dejan trabajar en ningún lado imagínense presidente Piñera bueno entonces hay que decirle a estos niñitos a estos niñitos que ellos no pueden por ningún motivo no dejar entrar al dueño de Colo-Colo al dueño de Colo-Colo no dejarlo entrar al camarín hay que ser el rey de los guarelos pero el faraón de los guarelos o sea además fueron a votación por qué un votante no, no que no entre por qué no, no que va a entrar y por qué no, no no, no que no entre y el entrenador paraba ahí y el entrenador tiene la obligación de decir muchacho es el dueño de Colo-Colo y por lo tanto él viene a pedir disculpas y ustedes tienen que aceptar las disculpas y se dejan llevar los futbolistas generalmente por los extranjeros porque nosotros seguimos siendo los faraones de los guarelos les vuelvo a decir llegan los argentinos y hacen lo que quieren con nosotros llegan los uruguayos y hacen lo que quieren con nosotros entonces nosotros calladitos calladitos y después los argentinos se van los colombianos se van y todos se van y se quedan estos pobres cabros que a final de año van a ser echados van a ser echados yo soy dueño de una institución y no me dejan entrar a mi camarín donde les pago yo el sueldo donde les pago se van todos cagando llega así nomás y en cada uno de los departamentos de la vida ustedes tienen jefe todos tenemos jefe si a mi me llaman de arriba acá yo tengo que ir tengo que ir ahora si es habitual ese llamado si es una cuestión constante el llamado no está bien si es una cuestión que hoy usted tiene que poner a este no está bien mal estuvieron los dirigentes al llamar a la prensa para que la prensa estuviera ahí sacando fotografías mal estuvieron los dirigentes porque también hay que enseñar a los dirigentes que esta cuestión se maneja cayó con loro como dijo la doctora Cordero esto se maneja en silencio pero no pueden los jugadores rebelarse contra su empleador miren hay un entrenador de fútbol que debe ser el mejor del mundo que se llama Mourinho Mourinho fue entrenador del Chelsea le faltó ganar solamente la Champions League y fuera de ser el mejor entrenador del mundo el gil más pinteado de todos los entrenadores del mundo ustedes dirán y Pellegrini no de allá para allá son todos rubios de Ojo Azul de allá para allá todos rubios de Ojo Azul me acuerdo que una vez estábamos sentados con Cari Guarelo ahí en la con la U yo tenía 17 años en México estábamos así aburridos en el año 72 por ahí fue estábamos aburridos en Veracruz y de repente entran dos minas espectaculares pero una se pasó y mi mejor amigo era Manuel Pellegrini era entonces oye me camina buena ya después de comida vamos listo y ya estaban se sentaron en el bar y ahí llegaron los Alessandri que debe ser seguramente los diputados hay algún diputado Alessandri deben ser estos Alessandri porque como estaba Salvador Allende hubo una andanada de chilenos que se fueron se fueron a Miami se fueron a México se fueron a un montón de lugares y estaban ellos ahí bueno yo me fui con la más maleta porque el otro el 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 Pellegrini era el más pinteado pero te vais solito con cari guarelo te vais solito vais como un imán con la feita y de repente la buena tiqui 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 y se fue para el lado mío y yo con acierco y yo con mi compadre y yo le pregunté bueno y por qué no te gusta él no me gustan los güeros entonces los güeros son los rubios son los rubios entonces de allá para allá son todos rubios jugadores azules entonces no tienen mucho Mourinho el técnico volvemos uno de los mejores del mundo y más pinteado se peleó con Ebrahimovic el dueño del Chelsea lo querían todos los jugadores ganó todo menos la Champions League insisto Abramovic dueño del Chelsea dueño de la mitad de Rusia pa para afuera aquí te vení a hablar conmigo quién sabe chao ustedes creen que Berlusconi el dueño del Milan primer ministro de Italia no está en su derecho a llamar al técnico del Milan para preguntarle por Cacá qué pasa con Cacá que lo veo triste tiene derecho es el jefe y es su empresa ustedes creen que Moratti que a muchos que me estén mostrando la pizarra ustedes creen que Moratti el dueño del Inter ya nos llama Mancini y le pregunta oye Jiménez qué está haciendo aquí no sé volvamos a preguntar a los empresarios todos tienen derecho por ejemplo Luxemburgo seis meses duró en el Real Madrid y el directorio del Real Madrid que es un directorio de diez personas por ejemplo nombran un presidente ese presidente no va a los camarines no, no, no él tiene un interlocutor valio que en un momento terminado fue Valdano y ahora Emilio Butragueño y él tiene atribuciones para tomar determinaciones algunas y otras consultando su directorio para echar a Luxemburgo y yo vi y vi en los videos y montones de cosas porque me preparo para todas estas cuestiones hay que prepararse que Luxemburgo le tenía que rendir cuentas a Butragueño por la mala campaña que tenía en Madrid y es así y yo le tengo que rendir cuenta acá a los jefes si a mí me da mal claro que nunca me da mal nunca he tenido que rendir cuenta tengo tengo unas ganas de rendir cuenta entonces a los muchachos de Colo Colo yo les diría que ellos tienen la razón en molestarse como tuve la razón en molestarme pero él no es mi dueño ahora él iba en otra onda él iba a reivindicarse él iba a pedir disculpas entonces los empleados entre comillas porque el jugador de fútbol es un artista no se pueden revelar porque después se van a maldecir después se van a arrepentir muchachos a los 36 años estamos patos porque lo poco que guardamos nos estafan así que no seamos giles al mismo tiempo de ser buenos jugadores de fútbol tengan un buen manejo intelectual que no se llame intelectual tengan un buen manejo de relaciones públicas y no acepten que vengan que venga una persona que hace dos goles o otro que hace tres goles o cuatro goles y después se va del país a decirle lo que ustedes tienen que hacer ¿qué va a pasar con esos niños que tienen 21 o 22 años? o con esos que tienen 32, 33 para afuera además que está está siendo imitado ya en la U ya en la U Salah dice no, está muy malo que los dirigentes se metan ¿qué te está pasando? que no te están haciendo el equipo de fútbol te están llamando la atención porque la U estaba jugando como a la mola el otro día ya jugó bien segundo tiempo están en todo su derecho porque trajiste todo un equipo todo un aparataje trajiste un gerente comercial a Ashwell trajiste a Héctor Pinto en las divisiones inferiores todo otro aparataje porque el fútbol de la Universidad de Chile lo maneja hace 30 años el grupo Pellegrini con Salah hace 30 años lo manejan Ambrosio Rodríguez Rolando Molina Arturo Salah César Antonio Santi Johnny Ashwell y todo y después tienen un séquito de giles ya que son son como alequines ex jugadores que les hacen así y les tocan aquí las veladas le dicen que lata saludar a estos rotos pues si los conozco si los conozco cuando les dan la mano a esos alequines y jugaron con ellos espantoso dejar limpiarme la mano saludé a muchos rotos bueno les digo a los técnicos que tienen que preparar a sus dirigidos no solamente para jugar bien en un campo de juego a veces no se juega bien pero si prepararlos para el día de mañana y dentro de la preparación para el día de mañana está hacer las cosas bien el señor Mourinho el mejor técnico del mundo Abramovich contrató Balak el capitán de la selección alemana contrató a Chepchenko porque tenía que tener algo relacionado con la ex Unión Soviética ucraniano centro-lantero del Milan capitán de Ucrania algo relacionado con la ex Unión Soviética porque no un ruso no tenía quien lo llevó se reveló Mourinho le llevó dos grandes jugadores un año cesante Mourinho Mourinho ha sido un gusto aplausos 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 Mourinho